Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy BLACK, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. 2020 ya se acaba, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer y ver las mejores jugadas que han hecho los jugadores profesionales en todo el año? Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo ha sido 2020. ¡Let's go! ¡Pues vamos al lío, chicos y chicas! Además ha hecho este Edith Virre, como sabéis, mi editor favorito. ¡Qué año 2020! Gracias al dios el COVID no ha afectado muchísimo a la escena competitiva, sin cuanto a los eventos. Bueno, vamos al lío. Un transfer a cuatro personas y encima hacérselo a Vitality, ¿eh? Y el último, cabeza. Bueno, Fallen, como sabéis, tiene un nuevo equipo. Vamos a ver qué tal lo hace el brasileño. Pero este clip, sin lugar a dudas, es el mejor que ha hecho en todo el año. Solo falla una bala. Es monumental cómo juega entre Viali. Muy, muy buen clip. Ahí está el Junior contra Liquid y Twist. Vamos a ver en qué equipo acaba. ¿Vosotros qué queréis? ¿Irá a Europa? ¿O ahora en un equipo americano? Habrá que verlo. ¡Floppy! Que el entrenador de Cloud9 se ha ido, por cierto. Al parecer el antiguo Renegade, el antiguo 100 Thieves, se va a juntar. Creo que allí hay cuatro jugadores y el entrenador, que estaba en Cloud9, pero... Que ahora, como digo, se va a reunir con ellos. Así que vamos a ver en qué queda todo. Vamos a ver si en 2021 revientan. Uno versus cinco. O sea, ¿este tío va de Clash en Clash o qué? A ver, los terroristas también un poquito criminales a salirle de uno en uno. Y si encima se la hace... Si encima va así el floppy... Este clip no recuerdo cuál es. ¡Ay, sí! Y nada, que deniega el planté, que deniega el planté. De acuerdo, de acuerdo. Encima Major. No es mejor año de Major del argentino, eh. Espero que 2021 destaque más. Bueno, y él es de Flamie con la Galil. Brutal, eh. Muy, muy buen ace contra Astralis. Y un cargador. O sea, ¿cuántos aceos habéis hecho en vuestra vida con un cargador de Galil? Nada, lo de Flush es exagerado. Lo de Flush es exagerado. El señor Buck. Hace el fake. Y te la llevas, Alexi B. Te la llevas. Qué bonito es echar la vista atrás, eh. Con todo lo que ha sido el año. Qué troll es el cabrón, tío. Qué troll es el cabrón. Lo de Flush y el cuchillo. También JW mucho de cuchillito. Y bueno, esta jugada de Glaive. Prediciendo que van a tirar esas granadas. Muy, muy bien, Glaive. Astralis, que empezó el año meh. Y ha acabado bastante bien, eh. Ha acabado bastante, bastante bien. De hecho, los dos equipos que han resaltado en final. Son los dos equipos que tienen seis jugadores, si no me equivoco. O sea, que telita. ¿Es la jugada de Cris? Y para mí, seguramente sea la mejor jugada del año. O una de las mejores. En los comentarios decirme, por cierto, cuál para vosotros es la jugada del año, ¿vale? Bueno, lo tenemos. Se agacha. Inteligente agachándose. Grey Jake, que ha pasado a convertirse en mi AWP favorito, eh. Esto fue hace poco. Esto fue hace nada. Astralis fue. Esto fue hace nada. Pum, pum, pum. Dupri, de hecho, que puso una cara diciendo... Chicos, no hay nadie que ha limpiado eso, por Dios. Muy bien, Amanec. Vamos a ver G2. Vamos a ver si ahora con Nico... Aunque dicen que a lo mejor se va otro jugador de G2, quién sabe. Pero me gustaría ver... O qué G2 capa con Nico. Consera, que no ha destacado mucho, podamos decir, este año. Este año creo que Consera pasa bastante desapercibido. Ah, de ARPK. Esta jugada es monumental. ¿Qué es un abuelo este hombre? ¿Qué es un abuelo que tiene más de 30 palos y hace eso? El de Tank. Muy bien, Sillson. Big, otra de las sorpresas de este año. Para mí a lo mejor las dos grandes sorpresas... ¿Cuáles pensáis que han sido este año? Yo voy a decir Big y Furia. No, no, es todo. Furia. Bueno, con Play City ganando ese evento. Ha sido un año en el que los eventos online han resaltado y por lo tanto equipos que en presencia no son tan fuertes lo han podido hacer online. Por ejemplo, en el caso del Big. Qué buen transfer JKS. Qué bueno. Y también la vuelta a Pansy a comentar, eso me ha encantado. Esta jugada de Robson es buenísima, tío. Es muy buena. Fíjate cómo controla el timing para... Mira, ahora me va a sumar el de Medioda, me va a sumar el de Tunnel. Lo hace todo muy, muy bien. Trigger Discipline, chavales. Poquito a poquito. ¿Se hace el Ace? Ah, digo, esa jugada no la había visto, si era un Ace. ¿Cuántos AWP hay en Vitality, por favor? Toma. Por favor. Fanatic este año... Nada. Yo creo que se han ido del vacío, si no me equivoco, ¿no? Qué clean, tío. Se están resbalando. Se están resbalando los de Complexity. Qué buenas sensiciones hace este cabrón, tío. ¡Oh, Don Kenny! Muy buena jugada. Esta jugada es monumental. Esta jugada es monumental. Muy buena de Frozen. Kenny, however, standing his ground. Muy, muy buena. Esta jugada que hace para que falle el disparo, Kenny. Bueno, es que yo creo que ni lo da. Yo creo que ni lo da. Sí, es que creo que ni lo da Kenny ahí. ¡Nivera! Qué huevos tiene. Haciendo un simple. Qué huevos tiene haciendo un simple. Me gustaría ver alguna jugada de ART, la verdad. Porque creo que ha sido uno de los jugadores a destacar. Y creo que en el top de HLTV va a subir muchísimos puestos, tío. Pero muchísimos. Qué huevos tiene la jugada. Esta es la de simple. Una de las mejores jugadas del año, sin lugar a dudas. Es absurda esta jugada. Fijaros en esto. Es tan bestia esta jugada. También tiene que estar, por supuesto, la de Taibu de P2 150. Y la de simple también de P2 150 en train. Para ya, por favor. Mira, esta es la que os he estado diciendo. Esta jugada es absurda. Es tan absurda esta jugada. Le mete un tapeo tan bestia, tío. Muy bien. Bueno. Uno para cinco, chavales. Básicamente. Aquí el comentarista lo cuenta mal. Dice cuatro o cinco, tío. Va a decir que se ha matado seis, ¿sabes? Se está equivocando con el Valorant. Contra Stralis, tío. De hecho, ahí se pone nervioso. Pero fíjate cómo lo resuelve. Y aquí otro Noscop, si no me equivoco. Ya me diréis también que no opináis que va a ser el número uno. Qué efecto a la Lightning Strike, loco. Iglesia. Bueno, vale, vale. Este clip. Estoy diciendo, ¿qué clip es este? Se quema y hace esto, chavales. En la final. En la final. Chicos, ha sido un año increíble. Espero de corazón que hayáis disfrutado con el contenido del canal. Mañana vamos a ver qué subimos. Pero quería subir este vídeo antes para desearos un feliz año nuevo. Y para que en el año 2021, ojalá, todas las cosas vayan mejor. Así que nada, chicos y chicas. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.